Se da la partida de la segunda del programa Busca la punta el heredero, también Johans por fuera Por el medio se ubica el tercero Worcester Por la baranda cuarto Hemingway Más atrás ha quedado Irish Power Último dejaron a Resilente Ingresaron al poste de los últimos 900 En la punta marcha el heredero y a su costado Johans En el tercer puesto pegadito a la baranda Hemingway En el cuarto lugar Irish Power A su costado Worcester Más atrás se ubica Resilente Ingresaron a los últimos 600 Continúa la pelea Johans por fuera Por dentro lo hace el heredero En el tercer puesto pegadito a la baranda Hemingway Al momento de ingresar a la recta Apareció Johans por fuera con ligera ventaja Johans un pescuezo de ventaja segundo el heredero Faltando exactamente 300 para la meta Johans en la punta De atrás avanza Worcester Avanza Resilente Faltando 200 para la meta Johans con ligera ventaja Sigue avanzando Resilente por el medio Faltando 120 avanza Resilente Para igualar y dominar Worcester Pasa al segundo lugar Resilente en la punta Segundo Worcester Llega a la meta Tercero Johans Cuarto el heredero Luego remata Hemingway Más atrás Ice Power Gana la segunda carrera del programa El número 2 Resilente Con la monta de Carlos Trujillo Número Sol El número 3 Resilente Cerca Lo Hay ¿ 재